Tommy Team Eventos DJ Tommy Team DJ Paulo El Paulino Ya sé que no duermes Ya sé que no vives Loca de amor por el que le persigues Sueñas que alguna vez Sus labios pueden ser Los que se hacen beso a beso Tanta sed Y no le das valor Al tiempo y al amor Que dormido entre tus manos Se quedó Que tiene el que no te engañó Que has descubierto para amarle tanto Que tiene el que no te engañó Con qué palabras te ha ido enamorando Con qué promesas él compró tu amor Con cuántos sueños te ha ido capturando Que tiene el que no te engañó Te sobra la ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa es Un mando de amor Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando... Tommy Team Eventos Me embriaga Me asombra que tengas Encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño Te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Vamos a iniciarnos con algo de salsa sensual Papá Me sobra el sol del campo Me sobra la luz La gente lo pedía a mí de salsa sensual Me sobra el día de Pablo Que te habla el DJ Tom y Tim Me sobra el sol del campo Si no tengo tus labios Para sentirlos Para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana El artista a la voz sensual Huichy Camacho Salgo de una lágrima sobre Que salga de tus ojos Si te la sabe canta la Panamá Dice En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Tom y Tim Eventos Si te la sabe canta la paz En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaran mi huella Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Gracias, mamí, antes de que esta salsa Nunca te hablé de fracas A muchos le trae recuerdos, ¿verdad? Se fue a darte amor Estamos viajando lo que es los tiempos Del 80, del 90 Tú eres mía Tú que tengas mis manos vacías La salsa que tú cantabas De sentir tu calor Y hasta el sol de hoy la sigue cantando Panamá, ¿cómo dice? Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte ¡Eso! Que te saluda a mi amiga Ana también Y hasta un crimen A mi hermano Arturito Junior Sus ojos me llamaban La sobrina Grace Donde mi casa Número uno en compra por internet Su cuerpo me rogaba que le diera vida ¡Hasta USA! Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma ha volado a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos En el saludo a mi compa El DJ Álvaro en la casa ¡Saludos! Me ha dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así Mi amiga Mónica la Patrona No la he inventado yo Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Hay que saludar también al DJ A D.L.I. que se cuenta con nosotros ¡Saludos! En tus labios rojos solo hay dulzura Un camino a la felicidad Entre paredes cruzadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos ¡Mi copa Andrea Repinchoso! ¡Saludos! Es lo que más adoro No te voy a perder Hoy que estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torpellino DJ Paulo El Paulino D.L.I. que pensaba Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¡Venga, se lo tome a mi copa el DJ! ¡Johnny P! ¿Por qué fuiste tan cruel? ¡Dímelo, Johnny! ¿Usted era? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo viva Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo me pregunto por qué Me tengo que conformar Con lo que tú quieres darme Si hasta la hora de amarte Tengo que preguntar Si necesitas amarme Yo estoy cansado, mi amor De que hagas lo que tú quieras Sin hablarlo conmigo Yo estoy cansado, mi amor De que te burles de mí Como si... Mi copa, Javier ¡Salud, Javier! Pero me gusta tu ego ¿A quién le gusta la salsa sensual, Panamá? Porque después de sufrir Luego me toca reír Cuando me amas y olvidar Si te la sabes tú La cantitud le dice Tengo que dejar subestionar ¿De quién? ¿De quién? De mí Porque me tengo que dejar llevar Por lo que dices tú Si eres una mujer igual que cualquier otra Que eres dos solos Vengáselo a también, mi amiga En la boca Y haces todo lo que hago La mima, Yaki, Yaki Porque te quiero Sara, la socia Porque te quiero Y mi amiga, Madri, Libén Porque te quiero Tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo Soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo, mujer Se muere igual Que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname ¡Qué salsota! Todo lo extraño que soy Quisiera decir En el solo de la tropa Slow Tuning Que sueño poder Mi compa Nelson ¡Saludos! No Tan solo es una ilusión Pues siento Miente el área Pero no me El DJ De tu amor R.H. Música Es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y mi amigo Dime amigo ¿Cómo estás? Enricura Panamá Dice Tú que ayer le has vuelto a ver Mi compa Suji Suji Dime acaso Volverá 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 Es que se lo va también A los amigos De Tracker System Mi compa Vladimir ¡Saludos! Para siempre Y mi amigo La verdad Mi amiga Rosy Papá Mi gente El área este Nada tienes que temer Momento de la cantadera Señores y señores Pepe Lanzer La merecía encontrar El pequeño móvil Alguien que le quiera bien Que no fuera yo ¡Ándala Giancarlo! Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Mi hermanito Rafi Parking 507 Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Me portaste mal, ¿verdad? Si yo volviera a encontrarla Voy a volver Una canción mal o mal portado Toda mi vida a sus pies Hermanito Ariel Topia Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré La tropa en el plena Voy a hacerlo Punto com Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Amigo Que no diera por besarla Hay que serlo también a los compas Por un poco de su calma Refrigeración Bonilla Hermano Fernando Saludos Amigo Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Eres el agua que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez Eres la magia que no estaba Cuando la busqué La que lleva mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo me unen Cómo pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Tienes el beso en las mañanas Despertándome Susurrando al oído Está listo el café Un gran amor Tú y yo Tú y yo Mujer Eres el agua Que has logrado Despertarme Y ser un hechizo De luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Cómo pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Si lo nuestro es real Compartir el momento Y hacer la eternidad ¡Eso! Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Una caricia Una música suave Sobre tu pelo Se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé Que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento Arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos Pasa con mi dignidad Me hago daño Sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo A tu lado A pedirte más Más de este amor Que me da vida Más de esa luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Me falta voluntad Más de esta calma Que me agita Más de ese tierno Caminar Ya sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso Para negarte ir Para negarte el cielo ¿Qué te hace falta? Me falta voluntad Sí señor Cuando caiga Qué ricura Cuando el cielo Se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Excelente tema Que pegó en los años Y si acaso Noventa y siete Noventa y ocho Pablo Me rescataré Por ti Y tengo Para los tiempos Que se hable Una novela Entre tú y yo Que no haces dolor Han pegado Los salserí No Grego Chalde Candano Panamá Dice Yo sin ti No vivo más Y tiemblo De pensar Que tú Me dejarás Yo sin ti Mi mundo Es Distinto Al de ayer Sin ti Si ella supiera Que al mirarla Me dejó Que siendo un hombre No soy nada Y me limito A ser su esclavo Esa brosura Si ella supiera La guichica Macho Que no hay nada Que me importe Más que ella Que yo la miro En cada rosa En cada estrella Y como dice Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña Mía Mi creúnto En su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo En el rostro Y si me viene Un momento Me sorrón Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que en noche Que en el rostro En el rostro En el rostro En el rostro DJ Tommy Team DJ Paolo El Paulino Que ella supiera Que yo extraño Su presencia Y que la amo Como a nadie En mi existencia Música 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 Abarcando el territorio Malameño Un solo eco A nivel nacional Dice ¿Cómo no creer En el amor Si contigo Todo sucedió O si ¿Cómo no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor Cántasela que ella que le escuchaste La única Y tú le dices Tú eres la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se dio entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y tú eres la única Y tú eres la única Y tú eres la única En su Y Cuando te prometí Nunca te prometí Serte fiel Y tú eres la única El fariseo Hermanito Roberto Bienvenida La tropa Los gumis Si o no Fariseo Fallar De dejar De cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé ¿Cómo? Tú me haces falta Sin ti las noches Hay que saludar a la cuña Masi ¡Saludo Masi! Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Vamos a recordarnos la mejor época La época de los noventa Tú me haces Con estas canciones Te enamoraste Te cantaste Y todavía te traen recuerdos Para más Atención a la que viene Poder tocar tu mano Estar siempre a tu mano Bueno se las saben Dice Es importante Es importante Para mí Hermanito César Frenteado Estar donde tú estás Me hace feliz Mucha gente en sintonía Dice Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Tus ojos No podrás escapar De mí Los tiempos del año 1992 No podrás escapar de mí De Quilly González Será como el amor Será como el amor Gracias para mí No persona me trae recuerdo Los tiempos de la herradura En Chorrera ¡Paulo! ¡Grande baile en la herradura! Otro conocedor de la salsa Mi copa Mi copa Mi copa El día de Matarrán Mi copa El día de matarrán D.B. Flow Panamá 507 que se encuentra con nosotros. Mi hermano Leonel de la Rosa. Otro conocedor de salsa sensual. Este es un tema para complacer. Otro ícono de la salsa. Siendo tuya. Eddie Santiago. Lluvia. Hermanito, el corte. Si te la sabe como, dice como. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Quiero saludar a mi hermano, el fantameo. Juan B. Fanta. Lluvia, tus manos frías como la lluvia. Mi hermanito, Juan B. Que día a día fueron enfriando. Tiene la parte de flow, Panamá. Este deseo y mi piel. Una mira lo soy, le hice así. Él ahora tengo que olvidar. Ahora tengo que escapar. De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú. Y que me ame como tú. Nunca, 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 nunca. Si esta te gustó, no quiero ni saber con la que viene. Sí, señor. Ese es mi chichí, Eveli. Me desespero de tanta soledad. Otro que le gusta la salsa, papá. Mi hermano, Raúl Fulín. Será muy tarde si te siento llegar. Cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices, duerme, no quiero molestar. Y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas, te siento vos pensar. Te juro que esta noche nunca se te olvidará. Hoy voy a darme a la fuga. Hay que ser también a mi gente. Cerro viendo que se encuentran con nosotros. Ya me cansé de esperar. Mi copa, el Pancho. Guapin Pancho. Hoy voy a darme a la fuga. El Baby Mati. Mi fuda. Voy a probar libertad. Me voy a olvidar de todas mis fudas. Me siento inquieto con ganas de vivir. Hay experiencias que quiero. Miente, quería salsa sensual, Panamá. ¿Qué dice la tropa? Busoloía, mi mundo. Hoy voy a darme a la fuga. Tira tu paso, Rigoberto González. Tira tu paso, ya me cansé de esperar. Me voy a escapar, me voy a aventurar. Voy a darme a la fuga. Quiero saludar también a mi compa. Ocioso Niüera. Tira tu paso, voy a probar libertad. Me voy a olvidar. Viene más salsa, Panamá. Viene más salsa. Tira tu paso, a veces siento sed. Tira tu noche que te mira cuando duermes. Pupi Santiago. Ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo. A mucho le trae recuerdo, ¿verdad? Siempre. E hice mi copa, el DJ Varo. Pero. Guapo Varo. Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastima. Tira tu paso, Eminide. Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción. A veces. Esta salsa yo no me la sé. Ustedes sí se la saben. Pero no es nuestra vez. A la cuenta tres, quiero escuchar los dos. One, two, three. Dice. Y es que te quiero. Cuanto te quiero. Te llevo dentro. Me muero cuando pienso que serían de mis noches y mis días sin tu amor. No, este juego se acabó. No me llames, por favor. Tú ya sabes la razón. Yo solo puedo darte amor. Solo soy un soñador. Te quiere más que nadie. Sin embargo, junto a él, como una reina, siempre vas a estar. ¿Cómo? La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad. A mucho en Panamá le pasa esto. ¡Escúchala! Por eso tú no me cambias a mí. Me prefieres vivir junto a él a pesar que no le amo. Adivina. Porque tienes lo que tienes. Y el amor me lo compras. Esa es la salsa. No quieres sentir el calor de esta piel. De plata mata galán, papá. Como el fuego entre tus venas. Y el amor me lo compras a mí. Y se miente. Y se miente. Huescar Audio. Balín Producho. Si, es un joven iluso de mí, díselo. Hay que serlo también a Eduardo. Ahí sale. Cree que ya me olvidaste. Dile que has mentido. Mi compa Andoni Cozarelli. También te por las noches. Guapín Alberto Picanto. Empezar a vestirte con mi cariño. Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo. Mi amiga, salí, salí. No lo esperas. Que te repita que te amo. No te escucho, no te escucho. No lo quieres. ¿Cómo? No lo engañes. ¡Mami! Vamos, dile que te olvide. Dile que vive en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia. Y no hay quien me logre borrar. Hay que serlo también a Pepe, a Kevin, a Diego. Solo en mis brazos. Mucha gente disfrutando la salsa. Verte, mujer. Hermanito, el chamaco. El Potter Trump. Mirando sobre tu piel. No pierdas tiempo. Ya no. Dile que suelte tus alas. Él sabe bien que jamás. Pero saluda a mi hermanito. De rato a mi compa. El DJ Johnny Clark. No lo quieres. Y date un vaso, Johnny. No lo engañes. Vamos, dile. Esta es la parte donde topa. Nomás se la canta a la chica. Tú la dices así, ven. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia. Y no hay quien me logre borrar. Si están gozando. Esta otra salsa te iba a gustar. ¿Verdad? Te busco con mis manos en silencio. Mi hermanito, el DJ y Sony. Saludos. Buenos días, mi amor. Descansaste bien. Yo voy bien. Y tú. Y es que todo el amor de este mundo. Me lo has dado. Mi compa, el chinitroz. Mi esposa y la dueña del mundo. Mi vida eres tú. Y es que todo el amor de este mundo. Me lo has dado tú. Tú, mi esposa y la dueña del mundo. Mi vida eres tú. Ese es mi hermanito el chicharro. Mi felicidad. Día tras día. Eres la paz de mi hogar. Y mi alegría. Quieres saludar a mi amiga Dayana. A mi hermano Eri. Saludos. Una luna preciosa. Tira tu paso, Kessia. No puede ser. Otro que le gusta la salsa sensual. Mi hermano, mi compa. Luis Vito Rodríguez. Tú, mi esposa y la dueña del mundo. Véngaselo también a mi compa, José Carlos. Saludos. Tú, y es que todo el amor de este mundo. ¿Cuándo quieres más salsa? ¿Cuándo quieres más salsa, Panamá? Tú, tú, mi esposa y la dueña del mundo. Mi vida eres tú. Eres mi felicidad. Véngaselo a la tuya. Díganme, Pampucho. Eres la paz de mi hogar. Y mi alegría. Saludos, Carla. Y el amor de este mundo. Me lo has dado tú. Tú, mi esposa y la dueña del mundo. Mi vida eres tú. Y es que todo el amor de este mundo. Miende de Villa Cárdenas con nosotros. Me lo has dado tú. Tú, mi esposa y la dueña del mundo. Tú, mi esposa y la dueña del mundo. De gran felicidad. Y es que todo el amor de este mundo. Me lo has dado tú. Eres tú la mujer. ¡Mira tu paso, fantameo! ¡Mira tu cuerpo! Mi amor perfecto. Y es que todo el amor de este mundo. Ahí viene la negro. ¡Ah, no, no! Una luna preciosa nos invita a amar. Estás enamorada como lo estoy yo de ti. Ese es mi comba Juan Carlos Dutari. ¡Muame en el mito! Sabes una cosa. Tú eres la paz, la alegría y la armonía que me da. Una canción que te llega directo al corazón, ¿verdad? Hoy te vuelvo a besar escondida. Nuevamente las horas me quedan. Con esta salsa. No quiero ver a la chica llorando. ¿Cuántas creen en el amor? Pa' ver con las manos arriba. Dejas caer. Así soy. ¿O cuántas han sido traicionadas por un amor? ¿Quieres escucharla? Tú la dices así, ¿ven? Y me siento un juguete en tus brazos. Y al mirarte pierdo la razón. Y con la salsa, Tito Roja, siempre seré. Mi cuerpo. Y me ahogo en el mar. ¡Que se escuche fuerte, Panamá! Siempre seré. Quien tenga y me tus deseos de amar. Pero nunca llegaré a imaginar. Lo profundo de tu alma. Mi amiga Mari. Y a tu paso, Mari. La ternura que despierta. Quiero mandarle mi respeto también a mi compa. Llegar a ser real más. ¡Atul Córdoba! ¡Ese amor fascinante que te enamorró! Soñando en dos amores. Tommy Team Eventos. Tengo nada en dos pasiones. Tengo al corazón cautivo en dos prisiones. Perdido. Unido. En dos. En dos. Te quiero. Sin saber a cuál. En ese lado también a mi gente. De Buse de Conecho. Quiero. Viviendo un solo sueño diariamente. ¡El Gumi! En dos partes. Y dice la larva maldita. ¡Dice! En dos amores voy perdido. Perdóname, pero no sé qué hacer. Si estoy con ella, quiero estar contigo. Si estoy contigo, ya la quiero. ¡Ay, ay, ay! Vivo atrapado en dos amores. Salsa sensual, mi gente. Sigue en el control del 10, Paula, que te habla el 10. Tommy Team. Mucha salsa para mi gente que le gusta la buena música. Y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú. Y luego tú, y luego ella. Y el corazón me lo enreda. No tanto. Eice el sobrino, Jonathan. Siempre le mando mi respeto. La mente divaga. Hasta el cielo, mi hermano, Cesarín Guerrero. Vaya mejor ni. Electromecánica Cesarín Papa. ¡Gaysel Fati! Probemos hablarnos sin palabras. También es de Guambia, la radio, la encintonía. Sí. Calle 20. Un lenguaje propio para hablar por los ojos y saber cuánto se ama. Mucho o nada. Hay que saludar también a los amigos de Full Servi. Hermano Tito Malicia. Y saber que me amas. Puro conocedor de salsa. No se puede ocultar el alma con la mirada. Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta. Venga, se lo va también a mi compa, el DJ Unite. De tu presencia. La tropa de Caliente 96-7. Dime si es que acaso soy un iluso enamorado. Que está divagando solo soñándote. Dime. Dime. Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero. Sin señor. De romper el temor que te impide decirte quiero. De llenar. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío. Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos. Esa niña que tiene tu voz y que finge tener 20 años. Buena canción, vamos a complacer a mi compa, el Bodoque. Y de ternura. No a mí es de Villalucra en la casa. Esa niña que viene pegando, bofetada te ríde, me encantó. Esa niña que rata con todo, que no sabe vivir. Poco a poco eres tú. Tú, tú, tú. El cara de niño, Jerry Rivera. Quien quiera que seas. Esa es la canción de mi compa, el mismo mundo. Saludo mundo. Tú, 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 si tú lo deseas. Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores. Esa niña que guarda muñecos y que tenga la mano. Mi hermanito, el DJ y Wabi. Esa niña que me ha vuelto loco. Que me tiene absorbido del todo. Eres tú, 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 tú. Se la artita, mi chichín. Quien quiera que seas tú. Se la artita, mi chichín. O tú, tú, tú. Si tú lo deseas, deseas, deseas. Y como dice. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, 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 perdida. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, perdida, perdida. Ella está dispuesta a verme donde sea. A cambiar su vida. Si se lo pidiera. Es capaz de todo por robar. Hay que serlo también, miren de Dantón. Y Césaro. Miren de Provincia Central. Dice. Ella es. El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. El Golden Boy. Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez. Cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé. Aunque me cueste el alma. Aunque arriesgue todo en casa es. Miente el área este, papá. Miente Pacona. Loca, yo. Eice Kenneth. Saludos. La razón cediendo al Paz. San Miguel Arcángel. El amor de ese. El Bodoque. Lo es. Ella es. Siéntate, gusta atención con la que viene, Panamá. One, two, three, no fuimos, dice. Será, tu cuerpo es como será. Y de tanto a quererlo, perdí ya la cabeza. Loco, por ti me he vuelto loco. Es que se lo también a mi comba, Chino Mutante. La locura. Otro conocedor de salsa. Tirando un paso, Chino. Cuando me vuelvo fiela. ¿Cómo? Cuando te miras. Y no me atrevo. Yolanda Reyes. Y ya no sea mía. Tu boca en mi boca. Tu pecho en mi pecho. Ay, ay. Amarte sin freno. Dejando la ropa rota. También disfrutando el mí de salsa sensual. Si un día te pierdo, ¿quién va a reemplazarme en tu cuerpo? E hice la tropa, Pitty White. Te das. Te das. Todo es tan triste si no hay amor. Todo es oscuro si no existe luz. Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo. Cuando tú no estás. Lindo el color de tu pelo. Enredado en mi pecho. Esa es la mi comba, D.A. Charly 507. Sabes el silencio que estás en mí. Salen mis versos de amor por ti. Sabes que en la madrugada mi piel te reclama. Cuando tú no estás. Miente Anónimo, Car Club 507. Todo es tu cálido cuerpo. Y tú no estás, no estás, no estás. Y me entristece la realidad. De estar amor, de mi soledad. Y me estremece el frío de la noche. Por eso entero el recuerdo, de tu secreto, de tu pasión. Y como un loco le habla a la noche, quiero tenerte, por favor. Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, amor en ti. Y sufro tanto porque no estás, amor. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista. ¡Qué ricura! Me detiene el latido en mi pecho, y se acorta mi tiempo de vida. Y mis labios tiemblan de frío, y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma, por su amor que fue un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca, y lleno de veneno mi sangre. Se engredó entre mis brazos de tronco. Mi hermanito Rafi, en parking 5, ¿se lo siente? Una tarde. Y tú le dices, ¿cómo? Búsquenla, donde quiera que sea. Búsquenla. Que mi vida se acaba, y el antídoto es ella. Búsquenla. Hay que saludar también, amiguelte. De Autoglobal Party. Número uno en repuesto, Batu Alto. Que mi vida se acaba, y el antídoto es ella. Búsquenla. Sabías que te quería, que sin ti no me perdí. Domi Team Eventos. No lloro solo por llorar, y era la vida entera por reír. ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? ¿Qué no escuchaste? Mi hermano Reynaldo Cornejo. Otro conocedor de salsa. Mi hermano, el pequeño y respetuoso. Dale volumen, Andrés. No se quedaría por saber, si soy el presente o el ayer. Si soy la mentira o la verdad. El artista, la voz sensual, Wichi Jamacho. Si puede esperar algo de ti. Tú le dices así, ¿eh? Más que amistad, no se quedaría por saber. Miente Santiago Papa. O solo una forma de vivir. Desgardo Mil, saludos. Mi hermanito Álvaro Luis, saludos. Es que se va también a la tropa, Gabriela 507. ¿Qué dice mi amiga Carol? Mírate un mazo, Carol. Yui. ¡Salsa sensual! ¡Atención a la que viene, Panamá! DJ Paulo, el paoliño. DJ Tommy Tim. Si al menos supiera que fuera por ti. O fuera por alguien que me haga sentir. Este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. ¡Mi hermanito Bolín! Esa sombra loca que llega a mi cama. Siento que me toca, siento que vaya a tratar de verla. Se pierde en la puerta y no aparece más. Pienso en tus caricias, pienso en tu mirada. Y ese amor inmenso que antes tú me dabas. Y me siento alegre. Hay que saludar también a You Lady y a Jairo. Vamos a muchas de Sintonía. Transporte Vistirrinas. Otra gotita yo tanadraré, el pederdal de tu pecho. Y una mañana en mi lecho el sol te verá. Mucha salsa, mi gente. El sol mañana mis ojos serán. Vente cantando, disfrutando, bailando. Excelente ambiente. Ya sé que la cabeza mis besos te han de bañar. ¡El Pequeño Móvil! ¿Cómo no? No lo logro porque no lo logro. Sí, yo lo sé. Un día te conquistaré. Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido. Pasado que vive, se escucha el latido. Estado de... Lleguéselo también a José Bolucho. ¡Guapinose! Mi hermano Manuel Prado. Una caca fuerte con todo guardado. Muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo. Carlos Concepción Papán. Y que nunca tu amor a nadie le ha dado. Eres tinta y tenere, como un cancer rico. Como un coto rico que no tiene sufrijo. Noches y luna que no tiene estrellas. Ríos y... Vengáselo también a un fanático de la salsa sensual. Al vio de mi compa, el chamaco. Luis Martínez. Mi cariño. Estoy amándote. Eres arma secreta. Sin guerra y sin trenta. Saque de caque. Sin ninguna fiesta. La parte segura. Cuando juegas o apuestas. Viajero en el camino. Sin tiqueta. Y sin maleta. Pero indisoluble. Tú la parte soluble. Huella en la arena. Que se borra en la arena. Peso en la boca. Que parece prohibido. Son rocas al tiempo. Porque no lo han vivido. Eres tinta y tenere, como un cancer rico. Como un coto rico que no... Vengáselo también a Tony Joel Contreras. Quítate un paso, Tony. Ya ríos sin aguas. Como viento sin aire. El más sin las olas. Como cuentos y más. Hermanito, críe con ellos. La tanqueta móvil. Y estoy amando. Guapi, bebé, tanqueta. Con esta mucho letra de recuerdo. Atención, Panamá. Tú le dices así, ¿eh? Para sentir. Ay, ay, ay. Ese escalofrío que recorre el cuerpo. Tírate un paso, Matatán. Para sentir que se da la vida en un simple beso. Para creer que se está flotando, que se pisa el cielo. La tropa Macaya en el área. Saludos. Que se está soñando, aunque estés despierto. Se está soñando, aunque estés despierto. Canta, Salamello Army. Hay que arrimar el alma. Hermanito, mi compa, el Big Moon Run. La leña y el fuego. Hay que arrimar el alma. En cada abrazo, en cada beso. Tírate un paso, cuate, cuate. Hay que arrimar el corazón. Hay que arrimar el alma. En cada rima, leña y el fuego. Hay que avivar la llama. Quiero mandarle salud de corazón a mi compa. El DJ Flip, papá. Haciendo la cosa bien, mi compa, el DJ Flip. Un abrazo, bendiciones, hermanito. Respect. Para sentir amor. Para sentir amor. ¡Oh, oh! ¡Qué sabrosura! ¡Dizazín! Estoy en el proceso de olvidarte. Sacarme de la piel tantos recuerdos. Tú no sabes lo que acaba de hacer, Pablo. Sacarme de tus palabras tan llenas de mentiras. Y hacer que ya no duela. ¡Estoy en el proceso de olvidarte, baby! Es un proceso lento de olvidarte. Es como suicidarme. Mi compa Alberto picando. Mi compa Alberto picando. Y a ahogar mis sentimientos. ¡New Counter 507! Matar mis ilusiones. Y así enterrar mi amor junto a tu nombre. Tú le dices así, ¿eh? La rabia va calando hasta mis huesos. ¡Ay, ay, ay, ay! Tu ausencia llenó con mi razón. No puedo comprender por qué no has hecho yo. Si nadie te ha querido como yo. ¡Ja, ja, ja! Tú fuiste el malo en mi vida. Toda la tropa en pime en la casa. Y en el proceso de dar el corazón. ¡Ey, se me compa el Tatiet! No saber que un día también me enseñarías el terrible proceso de olvidarme de tu amor. Estoy en el proceso de olvidarte. Y es como despedirme de la vida. Mucha gente de sintonía, papá. ¡Muldo! ¡Coster Timba, papá! ¡507! ¡Patroma de Muldo! Si nadie te ha querido como te he querido yo. La rabia va calando hasta mis huesos. ¡Rigoberto González! Tu ausencia llenó. ¡Busoloía, mi mundo! ¡Oh! No puedo comprender por qué no has hecho yo. Si nadie te ha querido como yo. Tú fuiste lo más bello en mi vida. ¡Dale volumen por detrás! Mi guía en el proceso de dar el corazón. ¿Cómo saber que un día también me enseñarías el terrible proceso de olvidarme de tu amor. Estoy en el proceso de olvidarme de tu amor. Estoy en el proceso de olvidarme de tu amor. DJ Paulo, el paoliño. Tú eres como despedirme de la vida. No sé por qué no has hecho yo. De veras, no lo entiendo. Dice mi compa al día en caso oficial. ¡Guapo en caño! Te he querido como te he querido yo. En sintonía Miel de C4, papá Miel de Chiriquí, provincia Centrones. De tu amor. Sacarme de la piel tantos recuerdos y olvidar lo que pasó. Estoy en el proceso de olvidarme de tu amor. Borrarme tantas mentiras y hacer que no duelan tus caricias. Hermanito Marlon Kamikaze. Rumba hermana Pity White. De tu amor. Si supieras que con su amor. ¡Luisito Desgra! Tengo mi corazón. Activa mi compa, Luisito Negra. ¡Rigis Abognoe! Te he querido de la piel, conmigo se sintió mujer. Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar. Conmigo fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Dime ahora qué buscaste ya. Si tu tiempo ya pasó. Ella merece algo mejor. Que le dé fuerza ese cariño. A muchos letras, recuerdo, Panamá. Tienda como yo. Dice. Por eso hoy está conmigo. Porque le di algo más. ¿Qué le diste, pabe? ¿Qué le diste? Una razón para vivir. Una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío. Esa huella de tu adiós. Esa va mi compa, Irvio, papá. La troma, New Conter 507. Por eso ella está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? Y después de Car Club. C4, C4. A mí, yo solo vivo para ella. Pues quiero que seas feliz. ¡Síguela, Sancho! DJ Alecito Jr. Estamos solos. Yo te quiero expresar. La pasión que siento fuerte. Que no puedo ocultar. La vida es una aventura. Y a mí, yo solo vivo. En el salón también a Frankie. A Julianis. Lo mismo que yo. ¡Eso! Cuando beso tus labios, tiemblas de pasión. Cuando me ciño a tu cuerpo, siento el palpitar. De tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar. Tommy Team Eventos. Y no perdamos tiempo. Que juntos gocemos el momento. Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento. ¡Ese es mi con baleando Pity White! Y es justo lo que ambos queremos y está natural. ¡Hagámoslo! Y lo demás no importa. Olvídate de reglas y de normas. Unidos para encontrar nuevas formas. Si quedo con nuestras locuras podernos saciar. ¡Hagámoslo! ¿Qué? En el salón también Aizamar. Muchas de gozando la salsa sensual. ¡Dice! Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivo en pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos Tercero con alguien signo Se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacario Ahí está Dale de Gozano, Paulinho Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Ante los compras seca monarcas Detrás tierras con farones que llegan inventando la guerra Dices que resisten bajo el cielo Dice mi compa Jesús Guau, mi Jesús Mi amiga Moni Moni intriga Chell intriga Guau intriga La tropa intriga Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Dicen que es mejor ¿Cómo? Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Miente de Miss Spitz y Guay Que no pudo ser Que entregó sus armas Mi compa el día De Cocho Cuando más me hacía faltar Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestatura Lo que el sol Te agrega Te jala Pero estoy aquí Dice mi compa El DJ Jerry Solo con mis ganas de mar Mándasela Jerry Y no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Ya no sé mañana Grande éxito de los 90 Y qué puedo hacer Si se comía el mar Hasta el sol de hoy Y no la he vuelto a ver Mi hermano, mi compa El DJ Rigo Hasta el sol de hoy Y yo no sé mañana Tira de un paso, Coco Que la tempestatura Esperar por ella Sin perder la calma Dicen que la fe Mueve las montañas Quiero saludar también a Yari A Yari A Yari A Lizbeth A Cilia Yelica Con la chica De Movistar Panamá Milico Solo con mis ganas de encontrar Si te lanzame Como dice Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Víctor Alberto Papá Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Mientese 13-4 En la casa Miente Santiago y Frutano Miente Santiago y Frutano Miente pero no me También como no Miente 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 Es una canción para complacer Me la están pidiendo por acá Dice Para ti Que es el tuyo De Legacy Car Club Para ti Que eres tía Y hay nada más Esa canción La de amor Dummy Team Eventos Que habla de dos Nunca antes había sentido Lo que siento por ti Nunca antes había querido Como te quiero a ti No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Mi compa el DJ Junior Dog Donde nos prometimos tanto Parking 507 Al cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Toda la tropa de la tropa de Panamá De la tropa de la tropa de Panamá Red Demi Me contaron que sigue bella Como una flor Como una flor Todos miren que le gusta la salsa sensual Sigan o controla el DJ Paulo Junto al DJ Tommy T Cuando se acuesta Cuando se acuesta De mi fotografía Y piensa Que si Hermanito Luchín Ratatá Guapi Luchín Al que nada le importó Lastimar a aquella Esa brosura Que ricura Panamá Mi hermano el DJ Julio Q Salsa sensual Algo de Maelo Ruiz Me están pidiendo para acá Algo de Maelo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar La tropa de Guarnet Va tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos DJ Paulo El Pauliño El tiempo DJ Tommy T El tiempo Apasionadamente juntos Robándole a la noche Cada misterio Y a la luna Su secreto Venga se lo miente Pero no me en la casa No me en la casa No me en la casa Dos cómplices que en el amor Se perdieron Sigue la salsa Sigue la salsa Bebí de tu amor Y me embriague Sentí tu calor Y me quemé Quise ser flor En tu jardín Me marchité Creí que enamoré Será fuerte Pero por ti lloré Y te vas a casar Y mi ser se pregunta Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba Tenías el alma rota Y pensaste mal Y yo me quedo Llorando tu ausencia Mi cuerpo reclama Sentir tu presencia Se cumplió la profecía Murió la reina De mi fantasía Se acorta mi vida Tu mágico amor Desapareció Y mi corazón Triste quedó El DJ Kempla No nos pudimos comprender Por eso siento fallecer Quería cortejarte Amor quería darte Pero fallé Y te vas a casar Y te vas a casar Si yo tuve la culpa Sé que te dejé sola Esteban Martínez Tenías el alma rota Y pensaste mal No andabas con otra Y te vas a casar En eso la mierda También hay buena vista Y yo me quedo Mi hermanazo Miguel Dando tu ausencia Mi cuerpo Mi amiga Fanny Fanny Presencia Se cumplió la profecía Murió la reina De mi fantasía Mirá tu paso No logramos Una dice Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Toda mi gente Villalucre gozándola Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Tu conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tu conmigo Tu conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penura juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco DJ Tommy Tim DJ Paulo, el paulino Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran desaturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión DJ Peluche Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Atención a la que viene por ahí mismo Sabrosura Panamá Willy González Un conocedor de salsa sensual Mi compa, el pequeño móvil Luciano Pepe Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en ti Otra vez pensando en mí Gándasela Eduardo Mojica Mi amiga Mónica La Patrona Mi amiga Mónica La Patrona Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás La tropa gotiza La tropa gotiza de Pitty White 507 Regresa ya La, 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 la Si supieras Que aún en mis noches Domi Team Eventos Y aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Sienten piedad Hermanito mi compa El DJ Master Que a veces la vida También nos traiciona Véngasela también a Marlenis Que a veces el orgullo Mucha chica en sintonía La tropa de Flow Online 507 Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Otro conocedor de Salsa El tío Julio La Ley 14, papá Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie La tropa de los pitufos Cruz Como lo hacías tú Necesito hoy sentir Sigue lo control En diez manos Junto al DJ Domi Team Que jamás habrá nadie Salsa sensual para más Tú que me harás sentir Como lo hacías tú Mi dueña en ella Siéntate justo Atención a la que viene Por ahí mismo Esa mujer Es mía cuando nadie nos ve Eso Me guarda su nombre secreto Y a veces quisiera tenerla Y no puedo Esa mujer Me llama cuando Me dice el Mopri El Mopri Me dice que pronto ser El Primo Ulito, papá Saludos a Audri Esa mujer Era tu paso, Audri Me quita el sueño Y yo la amo Y tú le dices Esa mujer Es un volcán Y está por estallar Y yo con ella Me quiero quemar Ella es el viento Que besa Mi cuerpo Me quema por dentro Domi Team Eventos Salseando el día Amén La pena me da Que no pueda ir ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? ¿Cuándo se la sabe? Quiero llevar Contigo Contigo Te marchará Lejos de mí ¡Eyce el socio! No quieres estar Contigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad También de bailando Gozando Disfrutando La salsa sensual No, no, no Es la muerte Como yo haré Para olvidar Ay, ay, ay Las cosas que jamás Se olvidan Si aún se duerme Junto a mí Y sigo preso De su amor Y atrás Día Si aún La siento Respirar Quiere escuchar La topa No más cantando Si aún No entiendo Esta agonía Si aún La veo En el desván Mi gente Nueva Tokume Mujer fatal Van a ser mías Tú le dices así Pero esto es solo una vulgar Fotografía Que se escuche fuerte Panamá Corazón de fuego Como haré Como haré para creer Que a pesar de haber infierno Existe el cielo Y otro nombre de mujer Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo Por temor Haberme muerto Corazón de fuego Entrego Es salzota Que se hay que amar Y perder Tira tu paso Marlon Kamikaze Entrego El dolor Por hoy Es bueno Mejor trata De olvidar Buenas noches Corazón Síguelo Por el amable Paolo Nueva luna Se ha posado En una noche Silente Hoy mi amor Lo has aceptado Como un niño Al ofrecer Esa canción Me hace acordar Los tiempos Cuando yo iba Para Pedrota Sosa Instituto América Lo que comandaban Era los Diablo Rock No me acuerdo Que esa me hace acordar Los tiempos Del líder Transímica Pedregal El líder Papa Luis Nuestro lecho Un volcán ¿A cuánto le trae Recuerda Manomá Quizás sí Cantaré Todas las tardes Antes de ocultarse El sol Pintaré DJ Goneo 507 Pintito Orbe La tropa De Flow Online 507 El color es Como un niño En su pincel Nuestro hogar En una cama De hotel Sabrosura Nos sorprendió La mañana Ropa en desorden Y tú Ya mujer Habilitada Los desayunos Señor Para la suite 9-11 Matemos test Si al llamar Solo el silencio Responde Es que estamos Amándonos En la piel Sepultando penas Si es que Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Dale volumen Rafín Dale volumen Me quemas Ni el agua De los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino Mis ideas Mi hermano El cuate En la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na-na-na-na-na-na En una cama de hotel Oiga el silencio En el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas Blancas Casi dos meses Después Cuando no No esperabas Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Quiero saludar también A mi compa La Viquila One Music No hay dio que charla Mientras voy conduciendo El camino del alba Sin ti, sin ni La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Si me estoy riendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Vives con la marea Y me dejas manchado De sal y de fresca Eres todo el misterio Toda la fantasía Fernando ¿Qué dice el viejo? Que pueda perderte Algún día Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Domi Team Eventos Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorre media ciudad Envuelto en melancolía Salsa para conocedores No quiero pensar en ti Ni besos para margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Yo no me rindo cabezadura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta conmigo DJ Tommy Team DJ Paolo El Pauliño Vengan por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Entre el cielo y el suelo Hay algo Con tendencia a quedarse Calvo de Tanto recordar Y ese algo Que soy yo mismo Me dice mi compa Eduardito Mi frontismo Que Solo da una paz La cara vista Es un anuncio Del signal La cara oculta Es la resulta De mi día genial De echarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Hay palabras Que no he vuelto a oír Hay caricias Que aunque busco No he vuelto a sentir Un abrazo No se siente igual Si no abrazas A quien amas Siempre sabe mal Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuantas cosas no daría Por poderte hablar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Yo iré el corazón De mi vida Yo daría La mitad Por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Domi Team Eventos Domi Team Eventos Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Dispuesto a pedir perdón Dispuesto a morir por ti Si no era necesario Aquí estoy yo Enamorado Enamorado Arrepentido Con ganas de abrazarte Ahora mismo yo El que te extraña El que te ama El único a quien Verdadera me llamó He llenado He llenado tu tiempo vacío De aventuras Y mi mente ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor ¡Excelente tema! Hasta el sueño increíble Lalo Rodríguez papá ¡Debórame otra vez! Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre ¡Ándasela! Ven, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti ¡Ay, ven! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Sigue la salsa ¡Sigue la salsa, Panamá! ¡Sigue la salsa! ¡Sigue la salsa! Yo miraba la vida pasar ¡Nombre, nombre, nombre! Convertido en un juego Que quito Uno de mis temas favoritos también Me debí tanto amor Tantas noches de golpe Y no pude Disfrazar mi tristeza Mi pena Y mi soledad Cuántas veces sentí de verdad Que ya estaba vencido Caminando sin rumbo Y andando Nomás por andar Por momentos perdí la esperanza De estar algún día Compartiendo mi casa Con alguien así como tú Y tú le dices y tú le cantas Como tú ¡Mami! Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara Mis sueños, mi suerte Y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería a alguien como tú ¡Viva el amor! ¡Los Music Sansa! Fuera mi huella, mi paro, mi guía Y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Así como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie ¡Qué salsota para disfrutar, Panamá! Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad ¡Cuántas veces sentí de verdad que ya estaba vencido! ¡Ay, ay, ay! Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar al... ¡Si la tiene al frente tuyo, cántasela! Tu la miras, lo soy, le hice ahí así, eh ¡Mami! Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte Y llegaste tú Alguien que me hiciera enamor como tú Alguien que luchara así ¡La trompa en chanting 5, 07! ¡Oh, oh, 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 oh! Así como tú ¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué pasó en nuestro mundo? Que hoy lo veo derrumbar Es que te di mi vida tuera Al principio todo es amor Después Pasa lo que pasa como esto En el pasado quedó eso Al principio todo es bonito Te quiero mi amor, te amo Vamos al cine Vamos a disfrutar Vamos a cenar Y después cuando se va dando la relación Pasa esta vaina Mi hermanito Calitín Otro conocedor Hay que estar también hasta ahí Toma el teléfono y llama Ya de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefiero Hay que estar también a Oscar Ruiz A Fernando Jaén Es un cuarto de hotel Con vista al pasado DJ David 507 Luis Cáceres Si te la sabe, cántala Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Hermanitos chinos Como solo tú y yo Un solo y a mi mundo Sabemos Atención a la que viene Seré el amor Sigue la salsa Momento de la cantadera Al parecer Ni tú Ni yo Somos los mismos Dos amantes Esta canción tiene que dar a casi al final Al coro Esto pasa mucho en las relaciones Por su lado Ya no nos damos aquel beso acostumbrado Ya no dormimos como antes abrazados Y cuando hacemos el amor Ambos sentimos De sabrosura Un vacío de calor Ya no es lo mismo Nuestro querer Es hoja que se lleva en río ¿Cuándo se sabe en el coro? ¿Cuándo se lo sabe? Igual yo a yo más hondo Nuestro mismo Y al parecer Ni tú ni yo Somos límites También de nuestro río En sintonía Se ha roto Todo lo que juntos Miente de Gonzalillo Nuestro querer DJ Bryan Cosa que se lleva en río Que el tiempo dio Como un recuerdo Ya perdido Nuestro querer Es hoja vieja De un camino Que el tiempo dio Como un recuerdo Ya perdido Tommy Team Eventos Y al parecer Ni tú ni yo Somos los mismos Se ha roto Todo lo que juntos Construimos Nuestro querer Es hoja que se lleva en río Que el tiempo dio Como un recuerdo Ya perdido Nuestro querer Es hoja vieja De un camino Que el tiempo dio Tiene en la parte La sabrosura Ya perdido Entre nosotros Cuando hacemos el amor Ya no es lo mismo No es la misma pasión Ya no es lo mismo Pero que llenes sin igual Ya no es lo mismo Entre tú y yo Entre nosotros Alto de nuestra piel Ya no es lo mismo Al besar tus labios Ya no es lo mismo Siento, siento un vacío Ya no es lo mismo Y me pregunto por qué Ya no es lo mismo Ya no reímos Ya no es lo mismo No existe aquel calor Ya no es lo mismo Que antes vivimos ¡Ándasela! ¿Qué nos está pasando? Ya no es lo mismo Hay algo que Hay algo que Ya no es lo mismo Que nos divide el amor Ya no es lo mismo La historia que viví Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito que me ayude Olvidarte Y necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Sigue la salsa Panamá Sigue la salsa One, two, three ¡No fuimos! Bueno, se la saben ¿Querés? Escuchate Mío Yo tengo un mundo mío ¡Ay, güey, Luis Enrique! De grandes desafíos ¡Mi mundo! Eterna evolución Raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío La troma absoluto 507 Mi compa Gabriel Hay que saludar también A la tropa de TFC Carchón Mi hermano Felipe ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Ser original A ser una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Y tú no entiendes nada Difícil de explorarlo Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío En ese lado también Bien del área este Bien del área norte Mi compa Daniel en tu cara Ale bandolero Mi compa la amenaza La locura Un abrazo hermanito En tu mundo no hay nada De espontaneidad Meio en tu cara Tu mundo está vacío La troma del ingrato Y tú no entiendes nada El baby Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ven Que no sea un huracán Sigue la gente disfrutando Paulo Salsa sensual Aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Que escribo en un... ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere escucharlo? Dice Un hombre busca una mujer ¡Eso! Esa flor desconocida Que va como loca por la amiguita Es simplemente diferente Más que amigo como hermano El mismo Albertito Y le entrega Ani de Vázquez Más que amigo como hermano Algo falla en mi mente Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás con él Y yo soy tonto DJ Tommy Team DJ Paulo El Paulino Fuera Nada 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 sin ti Nada Del uno de mí Miente de Monkis In the house Los hombres Lloran A mi de cuadra Te encontré Eso Caminabas lentamente En todo instante Como una mágica canción Como princesa del tiempo Y de la tarde Y agitado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando Yo te miro A medio paso Estás allí Que no hubiera Por tenerte Como antes Se que me estás Cerca de ti Mi hermanito Rolando en la casa La tropa descanta Panamá papá Son los mejores sonidistas En Panamá Junto a mi hermano El DJ Rolando en la casa Y no puede ser No puedo creer Que haya justo Entré el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Me queda el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las cariños Véngaselo también a Yanet Cantrellón No es igual Si no es tu piel Inocencia y el amor Cada tuvo Tan tranquilo como yo Mi comba Giovanni Enrique Cada vez que paso Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro Muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasa Si estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo Le cuesta Cada vez que pasa Cada vez Cada vez que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez Que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez que pasas con tu cuerpo ansiado Con otra quiero estar contigo En las dos unidos, en las dos anclados Cada vez que pasas, cada vez Cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Cada vez que pasas, cada vez Cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres Cada vez que pasas, cada vez Quién es el amigo de la C3, vamos amigo de Colón Pues tu cuerpo hermoso, sabroso Mi amiga Liris Ben, el Bam Bam y el Yuchua Cada vez que pasas, cada vez Quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando se tenga en casa Mi amiga me ha contado poco a poco lo que le preocupa Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca Le falta mucho amor Yo soy su amante Su delito soy Su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor Ya no puedo aguantar más Ya no puedo resistir este castigo Eso Pero tengo que decirte la verdad No puedo más No puedo más Viva el amor, viva el amor Me gustas más Me gustas más que nunca y no puedo ocultarlo Me gustas Quisiera que esta misma noche bajo las estrellas me entregues usted Para saciar estas de mi amor Nada tenemos que hablar No hacen falta palabras Solo tiene que entrar tu boca a la mía Ya no puedo más Mierda de Buenavista en la casa ¿Qué hice mi comba, Miguel? No puedo más Mi amiga Fanny Fanny Me gustas Me gustas más que nunca y no puedo ocultarlo Me gustas más que nunca y no puedo ocultarlo Quisiera que esta misma noche bajo las estrellas me entregues usted Para saciar estas de mi amor Ay, como me gustas El género que nunca muere Sansa Sensual Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Al casi borrador Eran solo unas líneas Un solo eco a nivel nacional Detrás Estaba dedicado A la Hermano, el pequeño móvil Amor Los versos eran tristes Y mal logrados Gracias a mi copa El cholo Kenny Eran un reflejo ¿Qué dice el sobrino? Ya fue Tres años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba el llanto Fue tu mirada sensual Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando de un sueño Amor al cielo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Así Aquí estamos tú y yo DJ Tommy Team DJ Paulo El Paulino De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti ¡Momento de la cantana! Mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo ¿Cómo? Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti ¡Sigue la salsa Panamá! Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Tommy Team Eventos De otra mañana Un día Yo deseaba encontrar algún día Un amor a mi Nombre, nombre, nombre Anhelaba tener a mi lado Un amor que sin ser demasiado Llenará mi vacío En las noches de frío y soledad ¿Quién crees que sepa, mi gente? Que ya estamos terminando A ver mis sueños, su imagen Como el día Con esta culminamos La tanda de salsa sensual D.J. Paulo junto al DJ D.J. Tommy Team Un abrazo miel de siempre Por el apoyo Monster Audio Lo que yo lo hiciste realidad Y tú le dices Y tú le cantas ¿Cómo? El amor a mi medida Viva el amor Viva el amor Panamá Que soñé toda la vida Vende, me está pidiendo Pula esa salsa Pula para esa salsa D.J. Paulo D.J. Paulo El Pauliño D.J. Tommy Team Tommy Team Eventos Lo deseaba encontrar algún día Un amor a mi Lo veamos con esa, mi gente Disfruten la tanda Un abrazo, bendiciones Anhelaba tener a mi lado Un amor que sin ser demasiado Llenará mi vacío En las noches de frío y soledad Dibujaba en mis sueños su imagen Como artista que crea su paisaje Le formé Adoraba ese amor invisible Aunque hallarlo creía imposible Pero tú apareciste Y todo aquello lo hiciste realidad Eres El amor a mi medida Eres Que soñé toda la vida Eres Con tu belleza sencilla Manantial de maravillas Cada vez descubro más Eres El amor a mi medida Eres Que soñé toda la vida Eres Tan como te imaginaba La vida que me faltaba Para sentirme total Quieres Que soñé toda la vida Con tu belleza sencilla Lo suficiente Lo suficiente Pa' morir enamorado Quieres El amor a mi medida Justo a tiempo Llegate a realizar La fantasía Que soñé toda la vida 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 Por brindarme Por brindarme tanta dicha Quieres El amor a mi medida Ese que afagó su mente Y entre tanta gente Yo buscaba siempre Ay, que falta me hacías Quieres El amor a mi medida Antes de saber que existías Te presentías Ya te quería Música Quieres El amor a mi medida Eres tú Solo tú La mitad Que me faltaba Para sentirme total Quieres El amor a mi medida Gracias Tommy Team Eventos Hoy que te tengo a mi lado Ya me siento realizado DJ Tommy Team DJ Paulo El Pauliño